Hola de nuevo a todos, alumnos de la Facultad de Artes y Diseño, integrantes del Taller de Teatro de la Facultad de Artes y Diseño. Bienvenidos a este segundo video en el que continuaremos hablando acerca de la iluminación escénica. Y para comenzar, hablemos un poco más a fondo de lo que es la luz. Como recordarán en el video anterior, explicamos que hay una relación muy profunda y una relación simbiótica entre la luz y la materia. A esta relación hay que agregarle ahora un elemento más, que es el punto de vista humano. Y vamos a entender el punto de vista de dos maneras. La primera, refiriéndonos específicamente al sistema óptico, su funcionamiento, y la posición en la que nos encontramos los que estamos observando, respecto a la posición del objeto que está siendo iluminado con la luz desde una dirección específica. Entonces ya tenemos tres elementos, luz, materia y punto de vista humano. Comencemos por explicar a grandes rasgos lo que es la luz. Es un tema muy complejo y si a alguien le interesa profundizar en este tema, les recomiendo un libro de la doctora Ana María Seto, que es doctora en óptica en la UNAM. Y el libro se llama La Luz. ¿Qué es la luz? Como muchos de ustedes sabrán, existe una energía electromagnética que fluye por todo el universo, incluido nuestro planeta. Y esa energía electromagnética viaja en forma de onda. Cada una de esas ondas tiene diferentes dimensiones, desde la macroescala hasta la escala microscópica. La energía electromagnética ha sido descubierta, estudiada y utilizada por los seres humanos para muchos tipos de objetivos. Por ejemplo, las ondas de radio, que forman parte de esta energía y que tienen dimensiones parecidas a un rascacielos, han sido utilizadas para transmitir información sonora. Toda la información que el radio maneja y que circula todos los días por las grandes urbes y por todo el mundo, se transmite mediante estas ondas electromagnéticas que son las ondas de radio. Otro tipo de ondas que forman parte del espectro electromagnético son las microondas, que tienen diferentes tamaños, están entre una escala humana y la escala de una mariposa, por ejemplo. Otro tipo de ondas que forman parte del espectro electromagnético son lo que conocemos como luz infrarroja, que no es visible a los ojos humanos. Después de eso, entraría todo el espectro de luz visible, que es justamente lo que nosotros llamamos luz, es decir, todo lo que vemos. Esta luz que nos revela nuestro mundo a partir de nuestra mirada, abarca los colores, toda la gama de colores que conocemos, la cual se puede sintetizar de alguna manera en el RGB, lo que conocemos como RGB, es decir, red, green y blue, que son los colores rojo, verde y azul. Los tipos de onda que se encuentran entre estos colores constituyen el resto de los colores, es decir, toda la gama posible de colores luz que conozcamos, se encuentra en la luz natural. Después de este tipo de ondas, que llamamos ondas visibles, vienen las ondas de luz ultravioleta y los rayos X, los rayos gamma, que ya son a escala atómica. La combinación de todos los tipos de ondas de luz visible, es decir, de las que van desde el rojo hasta el azul y todos los colores de luz intermedios, cuando se mezclan de manera equivalente, nos regalan lo que llamamos luz blanca o luz de día. Es decir, si encontráramos la manera de fragmentar la luz blanca, lo que tendríamos justamente sería un arco iris. Porque cuando hay cierta cantidad de partículas de agua en la atmósfera, lo que hacen estas partículas de agua con la luz es separar las ondas luminosas y regresarlas a su forma original, que son todos estos colores. La mayor parte de la luz que conocemos, que percibimos a lo largo de nuestros días, viene del sol. Pero bueno, el sol no es la única fuente de luz. Expliquemos un poco acerca de lo que es el viaje de la luz. La luz emerge de cualquier cuerpo que se encuentre en un estado de combustión, ignición o incandescencia. Es decir, la luz es producida por la materia. Entonces la luz viaja por el espacio. Y al tocar cualquier cuerpo, cualquier elemento matérico, se refleja en ese cuerpo. Y de acuerdo a las características de ese cuerpo, es que la luz se refleja hacia cualquier persona que esté mirando. Nuestros ojos perciben esa luz. ¿Y qué es lo que sucede en nuestros ojos? Nuestro aparato óptico cuenta con dos tipos de células receptoras. Uno de esos tipos de células lo llamamos conos. Y al otro tipo de células lo llamamos bastones. Las células receptoras que llamamos conos se dividen en tres tipos diferentes. Son las células que perciben el color rojo, las que perciben el color verde y las que perciben el color azul. Esto se explica de esta manera para sintetizarlo, porque en realidad no hay un color rojo puro, un color azul puro, un color verde puro. Más bien, cada una de estas células abarca cierta gama del rojo hacia el verde y del verde hacia el azul y del azul hacia el violeta. Entonces cada uno de estos tipos de células, RGD, captan los diferentes tipos de ondas RGD y hacen la mezcla para que podamos percibir toda la amplia gama de colores. Pero, ¿cuál es la función de los bastones? Los bastones justamente no sirven para percibir el contraste. Cuando estamos en una habitación de noche con la luz apagada, alcanza a entrar un poco de luz por la ventana o si tenemos una lámpara de luz muy suave y observamos todo el entorno que nos rodea, podremos notar que todo lo que vemos lo percibimos con una cantidad mínima de color. En ausencia de los conos, la gama de colores que percibimos es realmente muy limitada ya que los bastones nos ayudan a percibir la forma y el contraste contraste entre luz y sombra lo cual obviamente nos permite detectar la forma y no tropezar cuando tenemos una luz muy baja, por ejemplo, en nuestra habitación. Pero debido a que los conos no están funcionando se desactivan cuando hay una cantidad mínima de luz entonces la gama de colores que percibimos es muy limitada. Está solamente entre los azules, cercanos a los verdes pero es un tono muy, muy, muy suave. Hagan el experimento de apagar la luz de su habitación y dejar que entre solamente un haz de luz muy suave a sus cuartos y verán que después de un tiempo en lo que el ojo se adapta empiezan a percibir mucho más claramente las formas, los contrastes pero la gama de colores que perciben va a ser mucho muy limitada o los colores van a estar muy apagados, muy tenues como justamente sucede en este video. Las cámaras de video y las cámaras fotográficas funcionan de manera mimética respecto al funcionamiento de nuestros ojos obviamente nuestros ojos en este caso tienen una capacidad mucho mayor que la cámara con la que estamos grabando yo estoy viendo en esta habitación las formas mucho más claras y mucho más definidas y los colores un poquito más vivos de lo que ustedes los percibirán en este video. Pues muchas gracias a todos por estar presenciando este video y recuerden que cada semana estaré subiendo videos para seguir hablando sobre este tema la próxima semana vamos a entrar ahora así de lleno en los temas de las cualidades de la luz y de cómo podemos aprovechar esas cualidades de la luz para trabajar en la escena o en cualquier tipo de expresión donde a ustedes les interese integrar la luz los temas de los que vamos a hablar van a ser los siguientes intensidad de la luz dirección de la luz y color de la luz Muchas gracias a todos por haber presenciado este video no olviden llevar a cabo todas las recomendaciones para esta emergencia sanitaria por la que estamos pasando y nos vemos la próxima semana